Con un llamado a la unidad, la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud celebró este 1 de mayo Día Internacional del Trabajo y aseguró que permanecerán a la expectativa de la federalización de los servicios de salud, así como la lucha de algunos pendientes que arrastran. Así lo dejó de manifiesto Fabio Mesa Alfaro, secretario general del sindicato, al detallar que entre los pendientes que arrastran se encuentran 120 casos de muertes de trabajadores en activos. Añadió que este día representa la lucha emprendida por la clase trabajadora en defensa de sus derechos laborales ante la cúpula patronal.